El testimonio que brindó la expresa política Tamara Dávila en la sesión de la Organización de Estados Americanos sobre la Crisis de Derechos Humanos en Nicaragua. Esta tarde, en el Consejo Permanente de la OEA, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, declaró al régimen de Daniel Ortega en desacato permanente por incumplir ocho resoluciones de la Corte y trasladó a la Asamblea General de la OEA la decisión de tomar acciones sobre el incumplimiento del gobierno de Nicaragua y la desprotección en que se encuentran las personas beneficiarias de medidas provisionales otorgadas por esta Corte. En esta misma sesión, el representante del gobierno de Chile le cedió la palabra a la expresa política Tamara Dávila, quien habló ante la OEA en nombre de todas las víctimas de la represión del régimen de Ortega. Veamos el testimonio de Tamara Dávila ante la OEA. Buenas tardes, señoras y señores embajadores. Soy Tamara Dávila Rivas. Agradezco a Chile, a su presidente y pueblo por permitir que se escuche nuestra voz. Agradezco a los países que nos han ofrecido refugio, ciudadanía y que han trabajado para nuestra excarcelación. Gracias a la OEA y sus estados miembros, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la CID por su atención y denuncia. Yo, al igual que centenares, fui secuestrada e ilegalmente enjuiciada y condenada por la dictadura de Ortega y Murillo en la escalada represiva que mi país ha vivido después de abril de 2018. Organismos internacionales reportan al menos 355 personas asesinadas y miles encarceladas. Eddie Montes fue asesinado en la cárcel y Hugo Torres, mi amigo, murió siendo preso político en las manos de Ortega y Murillo. Mi testimonio no es solo es mío, es colectivo, porque muestra el odio con que actúa la dictadura contra cualquier persona que sea percibida como opositora. Fui secuestrada con violencia y encarcelada el 12 de junio del 2021. Durante 14 meses estuve en una celda sellada, sin más contacto que el de mis carceleros y algunas de las visitas familiares que permitieron. Luego me mantuvieron en confinamiento solitario, al igual que a su bien Barahona, Dora María Tellez y Ana Margarita Vigila. La Corte Interamericana ordenó nuestra liberación en el año 2021 y esta orden fue desacatada. El desacato continúa, pues expatriación, destierro y exilio no es libertad. Pese a que me encontraba en algún sentido preparada para ser detenida, pues estuve sometida a vigilancia y asedio constante por meses. Mi detención fue violenta para mí y para mi hija. Pese a que abrí la puerta y expresé que me entregaría, los policías rompieron el portón a patadas, asaltaron mi casa, desconectaron las cámaras de seguridad, oficiales mujeres me golpearon hasta sangrar y me subieron arrastras a una patrulla. No sabía a dónde me llevaban, de mí por mi vida, tantos muertos, tantos desaparecidos a cuyas familias yo había acompañado antes. Desde mi mente le mandé todo mi amor a mi hija, pues no sabía si yo volvería a verla. Durante más de 80 días no supe nada de ella, ni del resto de mi familia. Ellas tampoco supieron nada de mí, ni nosotras de ellas. Esa fue la peor tortura que sufrimos. Habrán secuestrado a mi hija, la habrán enviado a un orfanato. Durante 14 meses, al igual que decenas de nosotros, no pude verla ni siquiera en fotos. Tuve que hacer una huelga de hambre para que me lo permitieran en julio del dos mil veintidós. Imagínense ustedes a una niña de cinco años que presencia el asalto violento de su... Personas armadas que registran todo, que se llevan sus cuentos, sus diarios de nacimiento, su música y que además se llevan a su mamá frente a sus ojos. Ella le preguntaba constantemente a su abuela, abu, mi mamá está muerta, por eso no puedo verla. Y ese horror lo vivieron cientos de niñas y niños y familias en Nicaragua. Toda esa tortura me provocó graves crisis de ansiedad que los carceleros aplacaron con Alprazolán. Durante los 20 meses de prisión, todos sufrimos tortura psicológica, restricciones alimentarias, aíslamientos carcelarios, sin acceso a lectura, sin poder escribir, continuos interrogatorios y algunas torturas físicas. Nuestras familias sufrieron y siguen sufriendo hoy las represarias, el acecho y las amenazas. El 9 de febrero fui escarcelada, desterrada, expatriada y privada de mis derechos políticos junto a dos 121 personas más. A nosotros y a muchas nos han despojado de nuestros bienes, pensiones de vejez, registros académicos y del propio registro civil como si no existiéramos. Incluso han privado de su apellido a alguno de nuestros hijos e hijas. Tengo 48 días en libertad, pero aún no me reencuentro con mi niña, que todas las noches reza junto a su abuela pidiendo que le entreguen el papelito para poder viajar y encontrarse conmigo y para nunca más volverse a separar de mí. La dictadura mantiene rehenes a nuestras familias en Nicaragua. Hijos e hijas los intimida, los vigila, impidiendo ahora hasta la salida de muchos de ellos para nuestras reunificaciones. En Nicaragua el terror continúa. Diez de cada cien nicaragüenses ha huido del país en los últimos cinco años. Hay más de 37 personas presas políticas, entre ellas el obispo Rolando Álvarez, sufriendo torturas psicológicas y físicas diariamente. No podemos olvidarlas. Martin Luther King dijo que la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Esto incumbe entonces a la comunidad internacional, a ustedes, a las Américas. Mi mamá me enseñó que todas las personas en cualquier condición tenemos poder. Yo uso el mío en esa celda para resistir. Mi hija tendrá que usar el suyo en su momento para denunciar la negación a su derecho de estar y vivir con su madre y en su país. Yo misma estoy ahora aquí haciendo uso de mi voz y de mi poder para hablar con ustedes. Ustedes también pueden usar el suyo. Actúen por una transición democrática en mi país, por la vida, la paz y la justicia. por el fin de los crímenes y la impunidad. Señoras y señores embajadores, Nicaragua sigue necesitando de sus voces y de sus acciones de cada uno de sus países para lograrlo. Por favor, síganlo haciendo y gracias por haber actuado. Gracias. Este es el testimonio de Tamara Dávila en la sesión de la OEA en la que los embajadores de Antigua, Barbuda, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Paraguay condenaron el desacato del régimen de Ortega y se solidarizaron con el pueblo de Nicaragua, mientras que el embajador de la Santa sede expresó su preocupación por el encarcelamiento y la condena contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y lamentó la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano decretada por el régimen de Daniel Ortega. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.